¡Yey! Muy buenas a todos gente, no paramos hoy, estamos a tope, estamos con un nuevo vídeo del Fortnite En esta ocasión pues vamos a jugar y a probar el nuevo modo de tiempo limitado que se llama Operación Zona de Entrega Así que como siempre gente, antes de empezar con el gameplay, vamos a dejar por aquí el código del canal Res con dos S y negate Y si os gusta el vídeo, la partida, la victoria, si podemos conseguirla, dejar vuestro like, suscribiros y compartir el vídeo Así que let's go! Bueno gente, pues vamos al lío, estamos aquí intentando conseguir mi primera victoria No he jugado ninguna partida en este nuevo modo, Operación Zona de Entrega De hecho estoy con el mando, suelo jugar con el ordenador, con el teclado y el ratón Pero he tenido problemas con temas de grabación y he tenido que venir aquí y me van a matar seguramente Así que bueno, vamos a ver si podemos conseguir la victoria Utiliza tu tecnología, en este modo no está disponible el blotín tradicional En su lugar, elige la tecnología que equiparás mientras juegas Vale, consigue información, abre una entrega de información, otorgará información No sé qué, vale Tenemos que conseguir entregas de suministros porque gracias a los globos creo que podremos subir de nivel Y podemos ir consiguiendo mejoras con el tema del pase de batalla de juego de espías Vale, hostia Nueva tecnología, esto se parece un poco a Refrea de Equipos creo A ver, vamos sobre reparación, no sé qué Vamos a coger esta nada más rápido y aparte me dan un fósil de asalto Pues esto creo que es la clase que empezaría yo ahora mismo a jugar exactamente El punto es súper pequeño Somos 16 y 16 y el objetivo son 150 Tenemos que llegar a 150 para ganar la partida Y aparte pues aquí me aparecen todos los desafíos que tengo que hacer Así que bueno, vamos a intentar ganar una partida de operación Y esto pues lo vamos a intentar también hacer al momento Así que nada chavales, vamos allá Creo que tengo una ventaja Con el tema de que creo que nado más rápido Dependiendo de la facción que estéis jugando Vale, podéis estar con las dos facciones y conseguir mejoras Pero, a ver, un momento Buena, nice, hostia, madre mía Cambiaron algo de apuntar con el mando Pero yo no lo he notado, la verdad Bueno, el tema es que podéis estar jugando con la facción de espectro o sombra, ¿vale? Podéis conseguir las mejoras con las dos facciones Pero creo que para conseguir las mejoras estas Tengo que ir a coger un globo, un suministro Y de esta manera, coge esto, esto, esto Elegid vuestra tecnología Ah, no, ¿pero qué es esto? Elegid vuestra tecnología ¿Esto es porque he subido un nivel? ¿O he matado a uno? ¿O qué ha pasado? Mi equipo ha matado unos cuantos Creo que tengo una mejora disponible Pero esto no es lo de los suministros Esto es otra cosa Bueno, vamos allá Vamos a intentar ganar la partida Y ya esto ya lo veré Más adelante porque no me entero mucho, la verdad Pero creo que hay que coger unos suministros Eso, eso, el maletín Hay que coger el maletín para mejorar Y cada maletín que cojamos Creo que nos va a dar una mejora En el pase de batalla Así que el objetivo principalmente es ganar la partida Pero también muy importante Joder, que no le doy Es coger los maletines estos Para ir mejorando El tema de las facciones ¿Vale? Así que tenerlo claro esto Porque creo que es así ¿Vale? Lo demás, pues bueno Hay que ganar una partida Obviamente Esto es en refera de equipos No es difícil Esto es fácil La verdad que va bastante rápido El modo este Llevamos 60 ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, le he dado a la mochila Y puedo mejorar Hostia Bueno, 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 bueno Escopeta corredera Y te dan Como ventajas Ahora mismo recargo más rápido Sí Si voy aquí al inventario Me aparece Tengo como 3 ventajas Cada vez que vais matando O si vais matando más o menos Creo que Me están dando eso como recompensa Y ese globo Es el que os digo Creo que Tenemos que ir ahí Para mejorar La tecnología ¿Vale? Que eso ya si queréis Luego os hago un vídeo De cómo mejorar La tecnología De la facción De espectro Y de sombra Porque creo que Mucha gente No se entera ¿Vale? De cómo va esto Porque claro Nos pide matar A ver Es que estoy súper manco Yo con él No sé ni construir Madre mía Uy Pero bueno Madre mía Es que es una locura Jugar con mando Cuando estar acostumbrado A jugar con teclado y ratón Ya a 300 FPS Venir aquí a la play Es un poco Caca Bueno Vamos a intentar ganar la partida Porque si no Todo esto no me sirve de nada Aunque la partida No es muy floja Pero bueno Si ya os entretiene El modo La verdad que está bastante guapo Con el tema de las mejoras He mejorado una arma Creo Creo que al coger una ventaja Anteriormente He mejorado el rango Del fusil de asalto Porque he empezado Con un fusil de asalto verde Y ahora estoy con un fusil De asalto azul Y la escopeta Es azul también Nueva tecnología Vale La tecnología Es mejoras Dentro de la partida Pero el maletín Es mejora Para la tecnología Pero en general O sea Si quieres conseguir cosas Tenemos que coger esto De hecho aquí La verdad que es un buen modo Es entretenido Porque aparte de que te dan puntos Y vas matando Pues esto está guay Porque puedes conseguir cosas Bastante guapas He visto un jetpack En espectro Creo que puedes llevar Hasta el jetpack ¿Sabes? O sea Dependiendo de la gente Como se bici Pues vas a llevar Unas cosas más chetadas O menos chetadas En este modo Pero bueno De momento Es mi primera partida Venga 114 Nos faltan Vamos Creo que la ganamos De esta No he hecho nada He matado 4 Solamente Estoy aquí encima Haciendo el paquete Pero bueno En fin Da igual Es que si no No puedo grabar El gameplay Gente En el ordenador Los gameplays muy grandes No sé por qué Luego tengo problemas Y los tengo que pasar En un sitio y otro Y me da una pereza Que no vea Así que he preferido Grabarlo aquí en la play Ya que el modo Tampoco es muy Es muy grande Otra vez Aumenta la cantidad Recarga todas tus Armas Al máximo Oh yeah Bueno pues te van dando Mejor Hostia ya está Hemos ganado Pues ya hemos ganado Gente Pues nada Victorita La verdad que el modo Está bastante entretenido Hay muchas cosas Que ver Y tenemos que mejorar El tema de las facciones Y la tecnología Así que Nada gente Espero que os haya gustado El gameplay Si así Puedes apoyarlo Con vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y si os ha gustado Pues darle caña Ya que tenemos Muchas mejoras De hecho Creo que hay unas 45 mejoras En cada facción En cada bando Y por lo tanto Aquí tenemos bastante vicio Así que nada Un saludito gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao